Continuamos con la información, le platico que ya existe preocupación en el norte del país por los continuos ataques de osos y pumas hacia el ganado. Pumas y osos negros han afectado en los últimos días a productores ganaderos del estado de Chihuahua, esto debido a los trabajos realizados por las unidades de manejo animal en todo el estado. Durante lo que va del año, se han presentado 20 ataques por parte de los mamíferos, quienes ya han acabado con más de 200 cabezas de borregos. Afortunadamente, la Unión Ganadera del Estado cuenta con un seguro contra daños causados por estos animales, con lo que se busca frenar la cacería de estas especies que se encuentran en peligro de extinción. Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se hará cargo de los osos negros, capturándolos y trasladándolos lejos de las zonas poblacionales. Reportó Itzel González.